¿Cuántas baterías podría yo tener en paralelo? ¿Cuáles son las desventajas si me paso de esas recomendaciones? ¿Cuánta energía máxima podría almacenar? Estas y otras inquietudes las vamos a resolver el día de hoy. Y no solamente eso, sino que finalizando este video, te voy a dar una serie de sorpresas. O puede cambiarla por lo que hay en esta caja. La caja. Bueno, antes de entender todo este tema de baterías, primero hay que tener en cuenta cuánta energía se puede almacenar en una batería. Si por ejemplo tenemos baterías de 100 amperios, 100 amperios hora a 12 voltios, según la famosísima ley de Watt, la ley de Watt, tenemos el poderosísimo triángulo, ¿se acuerdan del triángulo? Donde P, B por I. Entonces, potencia es igual a B por I, entonces, la potencia sería de 100 amperios por 12 mil 200 vatios de almacenamiento en ese banco de baterías, 1,200. Pero también, si ustedes han seguido este canal hace tiempos, saben que una batería de gel, en este caso una batería de gel o AGM, pues, podría llegar a almacenar los 1,200, pero no se recomienda utilizar esos 1,200, no, se recomienda descargarla al 50%, o sea, 600 vatios. Esto sería al 100% y esto al 50%. Ya que entre menos se use la batería, pues, más vida útil va a poder tener esa batería, o sea, que, pues, en realidad no contaríamos con los 1,200, sino con unos 600 vatios. Si utilizamos toda la energía de la batería, mejor dicho, esa batería, se va a acabar en menos de un año. Si la utilizamos al 50%, puede llegar a durar más de cuatro años. Ahora bien, cuando comenzamos a involucrar los paralelos, si tenemos dos baterías en paralelo, de esta forma, en paralelo se suma es la corriente, entonces, tendríamos en total 200 amperios a 12 voltios. O sea, ahí estamos aumentando la corriente y el voltaje es igual, o la tensión es igual a la de una sola, o sea, que es constante. Por lo tanto, si multiplicamos estos dos, por ley de Watt, vamos a tener 2,400 vatios. O sea, que vamos a poder contar con 1,200, según lo que les he explicado en estos momentos. La corriente aumentó el voltaje, ¿no? Algunas personas dicen, no, yo tengo que hacer paralelos para que me aumente la corriente y tener más energía. Eso es mentira. Si está en serio o en paralelo, dos baterías en serio o en paralelo, van a almacenar la misma cantidad de energía, que la unidad de medida de la energía serían vatios hora. La gran desventaja es que, cuando comenzamos a involucrar paralelos, la energía va a entrar es aquí, la energía que viene de tus paneles solares. Entonces, ese es el punto, ese es el punto de carga. Esta batería se va a tender a cargar más rápido porque la corriente va a ir al lugar de menor distancia. Entonces, esta batería siempre va a estar ahí sufriendo y sufriendo mucho. Y esta batería sería como la de respaldo. Además de eso, si tenés tres baterías... Pues imagínate, la corriente primero va a estar en la primera, después en la segunda, después en la tercera. Si tenés un montaje así en paralelo, la recomendación de los expertos, así velo ve. Para que después digan, no, es que quítate ahí el tablero, que no me dejas ver, hombre. Si tenés las tres así, la recomendación de los expertos va a ser que cada seis meses estés rotando. O sea, esta que estaba de última, colocar la de primero, la de última, de última, y así una rotación cada seis meses o un año. Para evitar este tema, de que se sobrecargue la primera, lo que podemos recomendar es un barraje. Un barraje positivo y negativo. ¿Qué significa eso? Que por lo menos estas tres baterías, ahí vamos a solucionar el tema del sobrecalentamiento de una sola batería, porque aquí colocaremos el negativo, acá el positivo, aquí el negativo, aquí el positivo, aquí el negativo, aquí el positivo. Si esas baterías se colocan en este barraje, vamos a evitar el sobrecalentamiento de una sola. Es una práctica más recomendada, lo del tema del barraje. Y un barraje es una placa de cobre, hay que calcularla, y en este canal les he enseñado cómo calcular el tema de los barrajes. Pero el día de hoy, lo más importante que estamos viendo es la cantidad de paralelos que tenemos en este grupo de baterías. Entonces, se recomienda máximo tener tres paralelos, porque las celdas van a comenzar a sufrir si tenemos más de tres paralelos. De hecho, tres paralelos, pues las celdas ya comienzan a debilitarse con el tiempo. Lo mejor sería trabajar series. Además de eso, por lo menos acá tenemos 300 amperios. En estas tres, a 12 voltios. Vamos a necesitar un cableado más grueso, va a tender a sobrecalentarse y más. Y como solamente podemos llegar a tener tres paralelos, pues la mayor cantidad de baterías que vamos a poder crecer van a ser tres. Mientras que si tenemos un sistema en serie de dos, si tenemos un sistema en serie de dos, miren que ya la cantidad de baterías aumentó. Yo les recomendaría también mejor hacer un barraje, ¿no? Pero miren que en un sistema, este de acá sería de 300 amperios a 24 voltios. Y este de acá sería de 300 amperios a 12 voltios. Y por último, el de 48 voltios, pues básicamente serían cuatro baterías por piso. Entonces, y aquí comenzaríamos a hacer toda la conexión. Si ven que el nivel de corriente de estos tres bancos que estamos haciendo aquí, es el mismo, estaríamos hablando de 300 amperios, pero a 48 voltios. ¿Qué vamos concluyendo? Que entre mayor sea el nivel de tensión, más posibilidad vamos a tener de crecer. Más capacidad de almacenamiento de energía vamos a poder tener si tenemos una tensión en nuestro banco de baterías más alto. Es mejor 48 voltios que 24 o que 12. Y otra de las recomendaciones que les he dado el día de hoy es que si vamos a hacer paralelo lo mejor es un barraje. Es un barraje. ¿Por qué? Porque vamos a poder utilizar un cable más delgado, no se va a sobrecalentar y vamos a evitar el problema de estar en rotación. Imagínate vos tener este banco de 4, 8, 12 baterías y cada 6 meses o cada año tener que estar rotando las de arriba con las de abajo, las del medio. Pues es un problemota. Lo mejor es hacer el barraje y tratar de trabajar con un nivel de tensión mucho más alto. Recuerden que los paralelos nos debilitan las baterías, nos sobrecargan la primer batería donde llega principalmente la corriente de carga y además de eso nos acorta la vida útil de nuestro banco de baterías y el banco de baterías es el corazón del sistema de energía solar. Si no haces un buen manejo de estos bancos pues su sistema no va a ser muy bueno. Por último les quiero regalar lo siguiente. Si tenemos 300 amperios aquí el controlador más o menos debería ser del 30%. ¿Qué significa eso? El 10% serían 30 amperios. O sea que el controlador de este banco debería ser de 90 amperios a 12 voltios. Y un controlador de 90 amperios a 12 voltios es muy costoso y pues el manejo de corriente es muy alto como la tensión es más baja entonces vamos a tener muchas pérdidas sobrecalentamientos y demás. Este de acá también va a ser de 90 amperios pero a 24 voltios y este de acá va a ser también de 90 amperios a 48 voltios. Y cuando buscas un controlador pues no vas a encontrar de 90 sino por ejemplo de 100. 100 amperios a 12 voltios va a búsquelo vaya a búsquelo a ver si lo encuentra y si le metes a eso un controlador de 60 amperios eso no te va a cargar muy bien. No, porque la recomendación es que el banco el controlador de carga dé como mínimo el 20 ojalá el 30% de la capacidad total del banco. Entonces para este banco necesitamos un controlador de 100 amperios 12 voltios 100 amperios 24 148 entonces entre mayor sea la tensión el controlador va a ser más económico va a ser más eficiente y va a cuidar más tu banco de baterías. Bueno amigos llegó el momento de la sorpresa. Bueno, bueno es hora del soborno ahora puede llevarse una de estas lavadoras automáticas que nos muestra el adorable Smithers o puede cambiarla por lo que hay en esta caja la caja Bueno familia tengo estas sorpresas para ti como te quedaste hasta el final de este video tengo estas sorpresas para ti la primera es que vamos a arrancar nuestro curso de energía solar 4 clases en vivo más un mes de acceso a la plataforma de estudios tienes derecho a una beca del 80% contáctame aquí abajo tienes la gran oportunidad de comprar excelentes productos de energía solar en mi tienda de recomendados de Amazon así que en la descripción del video te dejaré el enlace para que conozcas que productos puedes comprar de forma segura con la garantía de Amazon necesitas una asesoría en un proyecto de energía solar no lo dudes más contáctame en la descripción de este video si estás en Colombia puedes comprarme los elementos de energía solar y gratis vas a recibir una asesoría básica de cómo puede ser la instalación de estos productos muchísimas gracias por tu donación vía Paypal esta es mi cuenta de Paypal muchas gracias por haber participado de este video nos vemos en un próximo video